¡Ey! ¡Muy buenas a todos de nuevo! ¡Estamos en Shove Knight! ¡Play of Shadows! ¡La aventura de Plague Knight! Y después vamos a jugar contra King Knight. ¡Sí! ¡Jijiji! Bueno chicos, pero si acaso no han visto el anterior capítulo, vayan a verlo por favor, que en serio me encantó el apoyo que está teniendo la serie de Plague Knight porque ya vio que es una de mis... de hecho es mi campaña favorita del juego. ¡Coño! A ver... ¡Ahí! O sea, yo es que me equipe esta cosa... ¡Ahí! 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 Como ven, espero que si estoy... ¡Fuck! Es un poco caca lo que acabo de sacar, así que espera un momento. Que sí es muy caca, la verdad. Espera un momento, vamos a cambiarnos esto por lo que estaba antes. ¡Coño! Se podía bajar así. Estoy probando un poco los controles, chicos, porque ya les digo que no recuerdo cómo se jugaba tan bien. Bueno, con total de conseguir las criptomonedas, estoy feliz. A ver... ¡Ahí! Y para arriba. ¡Ok! Estoy, chicos, muy feliz, de verdad, con el apoyo que está teniendo la serie, ya que, ya saben, me encanta Shove Knight y, sobre todo, la campaña de Plague Knight es mi favorita. Entonces, vamos, estoy súper feliz y súper contento con el apoyo que le están dando. Así que, por favor, chicos, quiero que sigan apoyando la serie para que siga subiendo Shove Knight. Ok, la verdad, me encanta esta cosa. Aparte que nos falta la campaña de... de Specter Knight y la de King Knight. Bueno, la de King Knight aún no sale, pero cuando salga, pues, obviamente, la subiré. A ver, cuidadito. Pau, 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 pau. Tengo que conseguir otro tipo de bomba, pero, o sea, no... O sea, otro tipo de bomba, pero que sea rápida, porque, la verdad... Esta aún no me convence del todo. Ok, curado. Vamos a continuar. Vamos contra King... La verdad que tenía ganas de ir contra King Knight, no sé por qué, pero... Como que a King Knight le tengo un poco de rabia. Bueno, ni rabia ni tanto, o sea, no sé, como que... No sé la verdad, como que a King Knight lo veo como más gay. Vamos a subirnos la vida. Wow, me acabo de subir un montón de vida. Fuck. Bueno, 40 criptomonedas, no está mal. Vamos, digo yo. Ah, más criptomonedas, voy. Wow. Espera, 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 espera. A mí no me engañen con los secretos, tiki. Dios, yo me sé todos los... Ok, piensa que había una... Ahí, ok. ¿Aquí no hay? ¿En serio? Bueno. Ok. 43 criptomonedas. Creo que no necesito más por... Fuck. Ok, a ver, no hay nada aquí. Sí, ahí, ok. Hay un cofre ahí que el cual también quiere ir, a ver. ¿Hay algo aquí? No, ok, no hay nada. A ver, quiero sacar criptomoneda y quiero no caer. Ok, vamos a sacar lo que se hace aquí. ¿Eh? Pirobarita, una reliquia. Ok, ok. Ok, la pirobarita creo que según yo no la podía usar. No recuerdo lo que hacía con ella, pero la pirobarita es un objeto de Shovel Knight, no mío. No de Plague Knight, va a ser con él. Oh, shit. Ok. A ver, muere, 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 muere. Pac, 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 pac. Me llevo esto y pa' abajo. Coño, no. Ok, no hay nada por aquí. Vámonos a la derecha. Uh, voy a que llegar a King Knight, la verdad, quiero ver los diálogos de este juego porque me encantan. A ver, no hay nada aquí, no. Uf, shit, pac. Pac, a ver, ahí está. Y agarro la criptomoneda, gracias. Ok, pac. No hay problema porque con Plague Knight puedo llegar a cualquier lado. Es lo mejor que me ha pasado, jugar con Plague Knight. Vamos, me encanta jugar con este main. A ver, cae. Espera, 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 espera. Ahí está. Según yo, sí podía pasar por aquí. Sí, 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 así, así. Me hacía como un joven aquí raro, exacto. Ahí. Ok. Quiero esto. Pac. A ver, cuidadito. Ok, vamos a hablar con este joven. Ya venga embolsado dentro de un día. El Chester siempre tiene algo especial. Eh, bonita reliquia, amigo. Podría quitarla de las manos y daros algo un poco más interesante. ¿Sí? Ok, y me da la gran explosión. Mantén pulsado no sé qué y potencia la explosión que alcanza a lo lejos. Ok, básicamente tengo como una superbomba. Como ven, una superbomba. La cual, bueno, la magia ya está de Plague Knight y se recarga, así que no hay problema. Igual quiero subírmelo. Creo que hablando con la maga subía la cantidad de poder que puedo acumular, así que. Ya iremos a hablar con la maga después de pasarnos a este nivel, así que ahí vamos a ir a ver. Más pociones de estas, ok, perfecto. Creo que aquí viene el grifo, ¿no? Sí, aquí viene el grifo, ok. Pao, 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 pao. Vamos a tirar una bombita. Ahí. Ok, ¿mi poder se está recargando o qué? Buat, qué raro. Pero bueno, como sea. Ya llegué, ¿no? Pero yo ya llegué a donde King Knight. Sí, ya llegué. ¿Blake Knight? ¿Qué trapillosos os traéis traído al suelo? ¿Os divertís en vuestro patio de colegio? ¿De colegio? Uy, perdón. Quise decir reino. Llevo el lujo de la sangre, peón. Dejad que os deslumbre la gracia de un verdadero monarca. Como personificación de la opulencia, exijo tributo. Jejeje. Gracias por la esencia. Creo que también me llevaré esa corona. Ok, pelea. Coño. A ver, bombita. Coño, ya, Pablo. A ver, tranquilízate que King Knight no es... Que ningún jefe es difícil con Plain Knight. Ya te lo estás violando, ya. Pao, 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 pao. A ver, pao, 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 pao. Ok, derrota. La corona. La corona. Ahí está. Ah, la esencia, la esencia. Vale, vale, la esencia de King Knight. Y tenemos la esencia de King Knight. Ok, primera esencia conseguida. Perfecto. Ok, mona. Hola. Verter la esencia en mi descantador de di... De... 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 Dynamo. Las esencias son volátiles, pero mi innovador diseño las estabiliza. Cuando destilemos todas las esencias juntas, si mi investigación es correcta, podremos crear la poción definitiva. La esencia de King Knight... La esencia de King Knight no... Es nuestra. Y he descubierto que su corona no es de oro ni nada. Lo sabía Vaya payaso Bueno, volvamos al trabajo ¿En qué vamos a trabajar? Investigar Vale, he diseñado unos cuantos juguetes nuevos Pero aún tenemos que fabricarlos Necesitaremos 40 criptomonedas para materiales Bien, eso bastará Retiraos un poco mientras pongo mi hipótesis a prueba Ok, toma 40 criptomonedas For you, mona Echadle un ojo a vuestro nuevo arsenal Wow Flota cuando lo lanzas A ver Cuantas más bombas mayor la explosión Wow Mecha, planea Planear antes de buscar objetivos Explota casi al lanzarla Esta es buena Sí, 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 sí Me la compro, me la compro Esta es buena A ver Cuidado, coño Esta es buena Esta es muy buena What? No, no, no Ahí Esta es muy buena Sí, sí, sí Esta es la que yo quiero A ver, mona ¿Puedo comprar algo más? Neh Neh Me la voy a comprar porque sí Pero no creo que la use Así que bueno Vamos a El siguiente jefe Toronto Ok King Knight derrota Vamos con Specter Knight Ok, no voy a fallar contra ese jefe Vamos contra Specter Knight Ahí está Specter Knight Finca de los Diches Vamos para allá ¿Estamos? Obvio que estamos Papu La verdad La verdad La verdad La verdad que con 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 Plague Knight No me hace falta Coño No, fuck Hijo de puta La, lol Los sacos de dinero Son diferentes También Corre Fuck Ok A ver, dame rápido esta cagada Por favor Listo Y ahora vamos a ver Qué pedo Oh, shit No, 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 no Corre, corre Ok Nada, no hace falta ni este main Llego así nomás A ver, algo que me pueda servir No veo que No veo nada aquí De hecho Que me pueda servir Tal vez aquí Pues bueno No hay nada La verdad Una criptomonedita Ni nada Pero bueno Como sea Hay una criptomoneda ahí No, what No, me acabo de Joder solo Mierda A ver, muerto Por favor Aquí hay algo A ver, una criptomoneda Y qué más No recuerdo que esta parte De niveles Estuviera en el En el Shovel Knight original Creo que esta cosa ya no es parte De De Shovel Knight O sea, del mapa original Porque no lo recuerdo Básicamente por eso A ver, vamos a ver No, pack A ver, hay un cofre ahí Que quiero revisar Porque puede que me vayan Me den algo interesante Y quiero mis criptomonedas Ok Acá, güey Muerto Ahí Ok, a ver ¿Qué me dan? Oh, el amuleto de invencibilidad Pero no, bueno No me sirve para nada Las bombas explotan Súper más rápido Cuando le disparo Con mis bombitas Pequeñitas Es súper rápido Ok, voy a conseguir otro Otro objeto Vamos por ahí A ver ¿Qué me das ahora? Así que sí, hombre Quiero intercambiar Ok, ¿qué es esto? Líquido de sanguijuelas Ocupa tu energía Dañando a tus enemigos Wow, en serio A ver ¿Qué otro coño? Quiero ver Ah, ok Si me lo tomo Y me comienzo a matar enemigos Me da vida Wow Eso no lo esperaba Está bien Está muy bien Vamos a Me gusta Lo malo es que solo tengo un uso Entonces Un poco caca Pero bueno A ver Otra criptomoneda Gracias Y vamos a coger El checkpoint Y vamos para la derechita Ok, Specter Knight Es tu turno Aquí estamos Dos cegadores En absoluto En absoluto amigos ¿Qué venís a cosechar Alquimista, loco? Eh Ojalá no llevase máscara Para que me vieses bostezar Oh, qué miedo me dais Pues claro Lleváis máscara Una máscara hueca y demente Solo os escondéis de vos mismo Qué lástima Que jamás abandonéis La cobardía Porque aquí acaba Vuestra historia Ya lo veremos Ok, el jefe está cambiado De hecho No, mi poción Desgraciado Coño A ver Qué rabia A ver A ver Malita Este Coño Toma esta cagada Gracias Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Vamos Bien No, o sea Specter Knight Ya va listo O sea, afrontalo ya Hasta luego Specter Knight Ahora vamos a absorber Su pequeña Y minúscula Exacto Su esencia La esencia De Specter Knight Perfecto Wow No estuvo tan complicado La verdad Lo único que sí Casi No sé Me empezó Un momento En el que sí Me empezó A dar bastantes golpes Pero bueno No, no subas No subas No subas Mona ¿Mona? ¿Qué hacéis aquí? Eh Eh ¿Cuánto hace que miráis? Y ¿Habéis accionado Mis ascensores de torsión Sin supervisión? Acabo de llegar No he visto casi nada Jeje No soy rarito Bueno Se acabó la farsa Sí Bailo Mucho Todo el rato Solo imagine ¿Sola? No parece muy divertido Bueno No parece que nadie Tenga ganas de unírseme Ya que me he acostumbrado A la soledad Quizá Podría ayudar Pero bueno Tengo dos pies izquierdos Y eso Sí No pasa nada En fin Respecto Ya no podrá ser El fantasma Por ahí Jeje Bien 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 Coño Se me olvidó la voz Bien Necesitamos el jardín de liches Para rascar un poco de ectoplasma fantasmático O esta casa Se os ve rara ¿Qué os sucede? Qué tonta Estoy sonriendo Por cierto Echarle un ojo a la poción de salud que he creado para vos Puedo ayudaros ¿Va? Ah, nos subió la salud ¿En qué vamos a trabajar? ¿Puedes hacer algo más, mona? Espera, mona, espera Necesitas 60 clic en monedas? No tienes nada Maldita ser, bueno Pero bueno chicos Vamos a terminar por aquí el capítulo 2 de Shovel Knight de Specter No, Specter o Tormen Castigo Vamos a terminar aquí el capítulo de Shovel Knight Plague of Shadows Si quieren continuar con la serie de nuestro buen amigo Plague Knight Pueden dejarlo acá abajo en los comentarios También si les está gustando la serie Por favor díganme ¿Qué tal les gustó? ¿Cuál fue la mejor del capítulo? Etcétera, etcétera No olviden recomendarme juegos Y también no olviden por favor apoyar mucho la serie Para continuar subiendo La la quiero mucho chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Wow, que genial